Y ya está aquí con nosotros en Estudios, Roly Aguilera, candidato a la Alcaldía por Demócratas. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, un gusto compartir una vez más aquí con vos en Unitel, y sobre todo dirigirnos a todo Santa Cruz en este sueño que tenemos, de verdad, de dar todo de sí y encaminar a Santa Cruz hacia un mejor futuro. Muy bien, comencemos porque en su programa de gobierno se dice que la gestión de la ciudad fue arrebatada del ciudadano y que se perdió la visión de quien la construyó. Pero hasta la anterior elección había un acuerdo para no competir entre Demócratas y SPT. ¿Qué cambió? Bueno, en realidad no hubo un cambio, sino que nosotros hemos mantenido lo que la Asamblea de Demócratas hace cinco años determinó, de que nosotros íbamos a concursar en los 56 municipios del departamento y particularmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y así lo estamos haciendo, con el apoyo unánime del Comité Ejecutivo Municipal, para que Dios justamente toda su aprobación para que yo pueda ser el candidato del partido y sobre todo responder a esta necesidad que requiere Santa Cruz. Está claro que hemos perdido el rumbo, no hay planificación. Vemos en cosas básicas, en las necesidades reales que necesita la gente. Ahorita que está lloviendo, vemos que hay inundaciones en nuestras calles, de que el otro día, por ejemplo, yo estaba en el barrio Carlos La Gordes y realmente había una casa que estaba rodeada, enterita de agua, una manifestación de mosquitos, un peligro para los muchachos, porque se exponen al denga, al chikungunya, y eso lo vemos en toda la ciudad, porque no ha habido realmente una planificación para poder llevar adelante un sistema de drenaje pluvial integral. Santa Cruz está entre dos cuencas, entre el río Piraí y el río Grande. Hace 40 años se construyó efectivamente un sistema que bota la agua hacia el río Piraí, pero la ciudad efectivamente en ese entonces estaba basada en esta cuenca. Hoy el 80% del territorio municipal debería desaguar hacia el río Grande. Eso comprende la Pampa de la Isla, la Villa Primero de Mayo, el Plan 3000, toda la zona sur, y por eso es que vemos que se inundan. Es más, peor, los pocos que hay, hay canales que botan un agua de un barrio a otro. Hay que interconectar los emisores, por ejemplo, el Arroyito, Calleja y Sauce, directo al río. Bien, candidato, hablemos ahora de educación, por favor, porque entre los planes de gobierno plantea construir una nueva currícula educativa. ¿Por qué no se lo hizo desde la gobernación, pese a que se hizo una consultoría para proponerla, y usted formaba parte precisamente de esta gestión? Lo que yo planteo, Gabriela, es totalmente realizable, y te lo voy a explicar bien. Hoy en día tenemos módulos educativos, sí, hay, pero no le sacamos provecho. Solamente se utilizan en horario de clase. Nosotros fácilmente podemos regionalizar la currícula, aprovechando esta infraestructura instalada, para poder dictar clases en cultura, en arte, en deporte, en temáticas cívicas, para que nuestra niñez y nuestra juventud aprendan a amar de verdad esta tierra, como también a nuestra Bolivia. Y no se realiza. Por eso es que tenemos también deserción escolar. Cuatro de cada diez chicos y chicas de secundaria abandonan el colegio. Y ahí es un peligro, porque muchos de ellos son atraídos por las pandillas. ¿Y por qué esto? Justamente por lo que acabo de mencionar. No incentivamos nosotros la práctica del deporte. No motivamos que verdaderamente incursionemos el talento en la cultura, en el arte. Y menos aprovechamos esta infraestructura para que se puedan llevar adelante clases y temáticas técnicas para que nuestros jóvenes puedan efectivamente tener trabajo. Le preguntaba por qué no hizo eso cuando estuvo en la gobernación. Porque estos módulos escolares son de propiedad y de municipal. Eso es competencia correspondiente. Nosotros, cuando yo fui secretario general, reducimos la deserción escolar en el área rural de manera dramática a menos de 1.5%. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros en el área rural, la gente no mandaba a sus chicos al colegio porque tenían que caminar kilómetros y no tenían ni siquiera para comer. Nosotros implementamos el programa que no era competencia del gobierno departamental. Ojo, eso es competencia municipal. Sin embargo, por esa necesidad y vocación hacia nuestros chicos, hicimos el programa de desayuno y almuerzo escolar. Fue tan exitoso que en el Perú vinieron para poder que nosotros les expliquemos y ahora también se implementa en el vecino país. Hablemos ahora de economía. ¿Cómo funcionarán los fondos de desarrollo tecnológico y los créditos para emprendedores? ¿La alcaldía se transformará en un banco? ¿De dónde van a salir estos recursos? No es que la alcaldía... Te explico también, Gabriela, y sobre todo a Santa Cruz. Pero ahorita hay dos puntos realmente que hay que aplicarlo inmediatamente. El tema de salud, que me gustaría que me deje una oportunidad después. Sí, después vamos a hablar de eso. Y el tema de la reactivación económica. Porque por la pandemia no hemos paralizado, no hemos tenido que estar en cuarentena, en confinamiento, y la gente se ha tenido que comer sus ahorritos para poder sobrellevar la situación. Por eso es que yo estoy planteando, es más, lo planteé que se haga ahorita, porque no podíamos esperar recién hasta marzo, que la alcaldía realmente apueste por su gente, por sus mujeres, por sus jóvenes, por sus emprendedores, por sus gremialistas, por los transportistas, por todos los que de verdad tienen un trabajo y llevan el pan de cada día a su casa. Porque aquí nosotros no queremos limosna, queremos condiciones de trabajo. La alcaldía va a poner la garantía ante la banca, no se va a convertir en un banco, va a poner la garantía ante la banca por una cuestión de transparencia, con trámites accesibles para que la gente pueda tener con intereses solidarios, préstamos de 3 mil a 30 mil bolivianos. Y lo he hecho, no lo estoy diciendo simplemente por una campaña, porque yo en eso soy serio, no vendo humo. Desde la gobernación como secretario general, para los pequeños productores de Sara y Chilo, hicimos lo propio. La gobernación puso la garantía de crédito solidario para que los pequeños productores puedan sembrar, cosechar y pagar. ¿El dinero sale del banco entonces? El municipio pone la garantía, el fideicomiso ante la banca y la banca es la que maneja y lleva adelante todo el sistema prestatario. Y hay los recursos. Es más, ahorita hay 99 millones de bolivianos que nosotros lo hemos expuesto, aprobado en el presupuesto general de la Nación, que libera al municipio de los pagos del FNR, que estos deberían ser destinados a salud para la adquisición de vacunas, que por cierto, aprovecho aquí y engancho con el tema de salud, si me permitís. ¿Cuánto me alegra, de verdad, que por fin se hayan dado cuenta que la única manera de vencer el coronavirus es pues con vacunas? Ya está en el panorama nacional y el municipio ha anunciado de una... Tanto que me criticó que yo estaba haciendo política que le llevé por escrito que compren vacunas, ahora ha dicho que va a comprar 600 mil vacunas. Bien, porque al final, a cabo, es para nuestra gente. Lo que sí me ha llamado seriamente la atención, Gabriela, y la verdad que no le entiendo a José Gary, porque si no me equivoco, ayer, aquí, con vos, dijo, bueno, si al final, a cabo, se tienen que enfermar toditos. Haceme el favor, Gary, le estás pelando. No podemos permitir que nuestra gente se enferme. La única manera es con vacunas, hay que comprarlas inmediatamente. Yo me comprometo aquí, en público, tras que sea alcalde, vamos a hacer todas las medidas, vamos a comprar las vacunas, porque no podemos permitir, vamos a dejar que nuestros abuelitos se expongan. Yo creo que realmente no ha sufrido la pérdida o una insensibilidad humana que conlleva esta enfermedad a nuestra gente, a nuestros seres queridos, que tienen que sufrir, y los vamos a exponer, porque vos decís que simplemente se tienen que enfermar, eso no es saber hacer gestión. Bien, candidato, pasemos ahora al tema de la basura, porque usted plantea el reciclaje de los residuos sólidos. ¿Eso implica rescindir el actual contrato con la empresa de aseo urbano? Bueno, para empezar, no se ha licitado en no sé cuántos años de manera pública el servicio del aseo, simplemente se ha ampliado a través de adendum, y por eso es que no hay una claridad exacta sobre ello, y obviamente yo voy a velar por los intereses del municipio, y tenemos que también entrar en el siglo XXI, parecemos en el siglo XIX, XVIII, que lo único que queremos hacer es enterrar nuestra basura, cuando hoy la basura ya no es un problema, es un negocio, el problema es que ¿para quién es el negocio? ¿Para unos cuantos o para el municipio? Y en ese sentido vamos a hacer las gestiones para que podamos adquirir una o dos plantas de reciclaje, para que podamos convertir la basura en energía, ya sea eléctrica o biodiésel, y además me vas a preguntar ahorita seguro, ¿y cómo internacionalmente hay recursos a fondo perdidos para poder llevar adelante estos procesos? Obviamente, tenés que tener la credibilidad y la transparencia para poder acceder a ellos, pero eso lo tenemos, y además lo conozco, porque cuando viajé al Japón, me llevaron a conocer, allá tienen una planta por distrito, obviamente no vamos a hacer Japón, pero tenemos que arrancar, tenemos que empezar, y tenemos todas las condiciones, y tenemos 200 hectáreas ahí en el nuevo vertedero, que pueden ser reducidas al 5% y aprovechar ese terreno, más bien de manera ecológica, para que sea un parque, para que nuestra familia accedera. ¿Todos estos proyectos los haría con otra empresa? Yo no sé con quién, yo lo voy a licitar de manera pública, voy a seguir la ley como corresponde, eso sí, yo no hago nada entre gallo y medianoche, yo en eso soy muy correcto, por eso es que en todos mis años de gestión como secretario general, nadie ha podido decir un solo acto de corrupción, nadie. Bien, avancemos, como alcalde, ¿qué competencias estaría dispuesto a cederle a la región metropolitana? ¿Quién ha dicho que uno tiene que ceder competencias a la región metropolitana? La región metropolitana es un ente de planificación, de beneficio, para todos los municipios que la conformen, sea Santa Cruz, La Sierra, Porongo, La Guardia, Cotoca, Guarnes, etc. Y uno no cede competencia, uno planifica de manera conjunta en beneficio de todo. Te voy a dar un ejemplo, el lejado es pluvial, ahorita la Guardia tiene un sistema de canales que termina, o empieza, como querrán mirarlo, en Santa Cruz, La Sierra, pero como no había una coordinación, nos tiran las aguas, mientras se podría realmente planificar de manera conjunta para que sea un beneficio para todos los vecinos. Eso es hacer gestión, eso es realmente saber planificar. Lo que pasa es que borraron ese nombre o esa palabra de todo lo que es el trabajo municipal en estos últimos años y estamos como estamos. Es cuestión de saber coordinar, es cuestión de sentarse, es de realmente llevar adelante una región metropolitana de manera conjunta, donde obviamente Santa Cruz, La Sierra, como el municipio más grande, tiene que tener el liderazgo para trabajar de manera conjunta con los otros. ¿Y cuál será su política en cuanto a recaudaciones propias? ¿Qué pasará con los impuestos? Hay ahí una serie de cosas, porque realmente, otra vez, la planificación más o menos, chao, digamos, ¿no? Más del 50% de Santa Cruz, La Sierra, no tiene papeles y son extorsionados. Y peor, por eso te digo, es para beneficio de unos cuantos, pero no para beneficio de Santa Cruz, La Sierra. ¿Qué he propuesto? Con la transparencia que corresponde. Aquí casi toditos sabemos lo eficiente y el modelo, por ejemplo, que es Fundempresa, una fundación que realmente trabaja de manera transparente. Y Cadeco Cruz hizo una propuesta para que una fundación que esté la sociedad de ingenieros, el colegio de arquitectos, las cooperativas de agua, y también el municipio y otros, puedan efectivamente llevar adelante un catástrofe digital y lo sostengan y lo mantengan de manera transparente, de acceso a todos, para que no esté politizado. Y además, si vos no tenés un catástrofe, ¿con qué herramientas estás planificando? No tenés, porque no sabés dónde estás parado. Entonces, para empezar, tenés que hacer un catástrofe digital y darle a una fundación política, público-privada. Y en base a eso, nosotros ya podemos de verdad hacer diferentes incentivos también, impositivos. ¿En qué sentido? Ahorita es más fácil poner un negocio informal que formal. ¿Por qué? Porque vas al municipio y tenés que ser una colanga y además te agarran y te dicen, no, vuelva de acá dos meses, vuelva en seis meses y aparece de pronto un tipo aquí al costado y te dice, yo te lo saco en seis días, pero dame de aquí unos cuantos quintos. No, pues, todos estos trámites tienen que estar ya en línea, tienen que ser online, tienen que ser simplificados, que vos puedas hacerlo a través de tu celular y no es que venga como otro que es charlatán. Yo vengo acá porque tengo conocimiento de causa, porque lo he hecho. En el gobierno departamental, en mi gestión, nosotros inauguramos 86 trámites que se hacen en línea, como la licencia ambiental. Eso tenemos que llevar al municipio. Y de esta manera, poner un nuevo negocio va a tener incentivos impositivos. ¿Por qué? Porque nos conviene al municipio, porque va a generar nuevos empleos y además necesitas esa ayuda el primer año y después ya se regulariza. Eso es de verdad aportar por nuestra gente. Bien, muchísimas gracias, candidato, por esta entrevista. Era Rolly Aguilera, candidato a la alcaldía por Demócratas, que estuvo hablando esta mañana con nosotros en Así Decidimos, la revista.